¿Rambo muerto? ¿Y Marvel pretendiendo otro destino para Loki? Estos son algunos de los mayores cambios que se hicieron en películas tras proyecciones de prueba. Atracción Fatal sigue siendo de los thrillers más exitosos de la década de 1980, lanzando el estrellato a Glenn Close y obtuviendo seis nominaciones al Oscar. Sigue siendo un memorable y tenso viaje de suspenso psicológico gracias a las increíbles interpretaciones de Glenn y Michael Douglas, pero según Glenn, inicialmente terminaba de una forma más oscura. ¿Recuerdas la escena en la que Dan va al apartamento de Alex y se pelean por un cuchillo de cocina? Bueno, se suponía que Alex aprovecharía ese momento para obtener las huellas de Dan en el cuchillo. Luego se suicidaría y lo utilizaría para inculparlo de su asesinato. El público de la prueba tiene otra cosa en mente. Glenn dijo a Moviline, el final original era una magnífica pieza de cine negro. Ella se suicida, asegurándose de que las huellas de él estén por todo el cuchillo y a él lo detienen. Él sabe que no lo hizo, pero igualmente va a la cárcel. Pero el público quería algún tipo de final catártico, entonces volvimos y rodamos el final que todos conocen. Se añadió un final diferente, en el que Dan y su esposa Beth se pelean con Alex hasta que Beth le dispara. Las proyecciones de prueba influyen en muchos aspectos de una película, pero no es frecuente oír hablar de una que salga de estas proyecciones con un título diferente. Eso realmente ocurrió con la última película de James Bond de la década de 1980 y la segunda y última salida de Timothy Dalton como Bone, Licencia para Matar. Se titulaba originalmente Licencia Revocada, porque eso es lo que ocurre en la película. Bone se convierte en un agente deshonesto en busca de venganza contra un capo de la droga que mató a la esposa de un amigo poco después de su boda, y M lo suspende y revoca su licencia para matar. Pero cuando la película se proyectó para público estadounidense, se quedaron perplejos con el título porque pensaban que Licencia Revocada era algo que le ocurre a los permisos de conducir, no a la licencia para matar de un agente secreto. Entonces, fue modificado para evitar confusiones. Scott Pilgrim vs. Los ex de la chica de sus sueños y su material de origen La serie de novelas gráficas Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley se desarrollaron simultáneamente y O'Malley publicó el volumen final de su historia unas semanas antes de que la película de Edgar Wright se estrene. Eso significaba que no había un final concreto del material original en el que basarse cuando escribieron la película, y eso supuso un final que creó algunos problemas en las proyecciones de prueba. El final original presentaba a Scott quedándose con Knives Chao, su novia al principio del film, en lugar de estar con Ramona Flowers, pero según Wright, esto creó discusiones durante el proceso de pruebas, declarando a Entertainment Weekly, La forma en la que habíamos escrito originalmente no era del todo correcta. Intentábamos hacer un final al estilo de El graduado o Heartbreak Kid. Helen Wong interpreta a Knives, era tan adorable y encantadora que me sentí fatal incluso haciendo ese final. Así que el que tuvimos no fue ni aquí ni allá. Cuando las proyecciones de prueba no fueron bien, Wright O'Malley y el co-guionista Michael Bacall escribieron un nuevo final en el que Knives anima a Scott a estar con Ramona. La Chica de Rosa, un clásico de las comedias románticas adolescentes de los años 80 escrito por John Hughes y dirigido por Howard Deutsch, es un caso interesante en parte porque aún puedes experimentar la versión original de la historia si estás dispuesto a encontrar la novelización de la película. El libro ya estaba escrito cuando el estudio pidió un nuevo final a Hughes y Deutsch tras una prueba de proyección en la que el público eligió claramente un ganador en la batalla por el corazón de Andy. En el final original Andy acababa enamorándose de su mejor amigo de toda la vida, Ducky, que había estado enamorado de ella también, pero el público de las pruebas quería que Andy acabara con Blaine, el chico de clase alta. Dado que la novelización se basa en el guión original, Ducky sigue llevándose a la chica en el libro. Pero Hughes y Deutsch elaboraron un nuevo final en el que Blaine se disculpa ante Andy y Ducky, pues cree que deberían estar juntos y Ducky responde por él. Si te agrada que Andy termine con Blaine, deberás agradecérselo a las primeras audiencias de prueba. La brutal película de terror subterráneo El Descenso, de Neil Marshall, cambió no tanto gracias a las audiencias de prueba tradicionales, sino gracias a la prueba que supuso su estreno en Inglaterra, un año antes de que la película llegara finalmente a Estados Unidos. Es un implacable viaje de suspenso, lleno de gore y emociones de criaturas, y su final en Inglaterra impulsó su sensación de terror y oscuridad hasta los momentos finales, porque la película termina con la revelación de que Sarah, la última superviviente de la cueva, soñaba que había escapado y en realidad seguía sentada en la oscuridad, imaginando a su hija muerta sentada frente a ella. Cuando se acercaba el estreno en Estados Unidos, el público había dado suficientes opiniones diciendo que el final era demasiado sombrío y la distribuidora Lionsgate pidió un cambio. Marshall recortó el último minuto de la película, permitiendo a Sarah escapar. Quizá te cueste creerlo, pero Rambo iba a hacer una sola película, porque John Rambo iba a morir. Sí, el torturado veterano de Vietnam interpretado por Sylvester Stallone, que se convirtió en sinónimo del cine de acción de los años 80, iba a morir al final de su primera y única película. Esto ocurre en la novela de David Morell, en la que se basa la película, y también en la primera versión del film de Ted Kodchev, que la veía como una misión peligrosa que terminaría con Rambo suicidándose. Desde el momento en que se incorporó a la producción, Stallone consideró que el final suicida para Rambo era demasiado excesivo y propuso un final alternativo que Kodchev acabó rodando junto al final original. Cuando la película llegó a manos de Orion Pictures, la distribuidora tuvo la idea de hacer una proyección de prueba con el final original para ver qué pasaba. Kodchev declaró a Entertainment Weekly, el público de la prueba fue unánime. Todos dijeron con distintas palabras, es la mejor película de acción que he visto nunca, pero el final es horrible. Rollerball parece el tipo de película que podría funcionar ahora. El director John McTiernan, que contribuyó al nacimiento de la película tal y como la conocemos, se propuso rehacer un clásico de culto del director Norman Jewison sobre un deporte futurista ultra brutal. El remake de Rollerball del 2001 parecía problemático desde el principio, cuando John provocó la ira de Internet por cambiar la ambientación futurista de la película original y desechar el primer guión. Posteriormente, en la primavera del 2001, realizó proyecciones de prueba. La respuesta fue terrible, tuvo críticas extremadamente negativas de Ain't It Cool News, y el estudio se puso en modo de control de daños. La fecha de estreno se retrasó hasta 2002. John realizó dos semanas de nuevos rodajes para perfeccionar escenas, y el estudio ordenó que la película se recortara para obtener una calificación PG-13, esperando que el público más joven respondiera a ella. Esto significó que se atenuarán los desnudos y buena parte de la violencia. Rollerball fue finalmente un fracaso comercial y de crítica. A veces la audiencia de prueba es muy específica, y ese fue el caso de Desde mi cielo, la adaptación de Peter Jackson del 2009 de la exitosa novela de Alice Sebald. Jackson dijo a Reuters que el público de prueba tuvo mucho que decir sobre el final. Concretamente, se refirieron a la muerte del asesino de niños, el Sr. Harvey, que muere como en la novela de Sebald, cuando un trozo de hielo golpea su hombro y lo hace caer por un barranco. El público se alegró de verlo morir, pero consideró que fue demasiado rápido, así que Jackson volvió a la sala de montaje y añadió más sufrimiento. En la película final vemos la caída completa de Harvey hasta su muerte, con rebotes que hacen crujir los huesos y laceraciones faciales. Considerado actualmente de los mejores films de Martin Scorsese, el público de la proyección de prueba salió indignado. Las reacciones fueron instantáneas y viscerales, y varias se marcharon al inicio, cuando Tommy DeVito apuñala violentamente a Billy Bats para matarlo. Los ejecutivos se pusieron nerviosos. Scorsese reflexionó sobre la proyección de prueba diciendo a Entertainment Weekly en el 2019, «Estoy en el proceso de hacer la película. Se la enseño a algunas personas que me dicen, quizá no necesites eso, y quizá haga cosas o quizá no». Tras proyectar buenos muchachos, empezó a retocar el montaje de la película. Trabajando directamente con la montadora Film Machine Maker, determinaron con precisión cuántas apuñaladas debía soportar el personaje de Billy. Aunque no todas las tarjetas de comentarios de la proyección dieron lugar a recortes en la película. Scorsese reveló que, aunque la violencia era excesiva para los espectadores, les encantó la madre de Scorsese en la vida real en el papel de la señora DeVito, madre de Tommy. Sus comentarios salvaron la conmovedora secuencia de la sala de montaje, y el resultado es una de las mejores películas de gangsters de todos los tiempos. El reportero, la leyenda de Ron Burgundy, se ha convertido en un clásico de la comedia moderna, pero el argumento original fue tan mal recibido por la audiencia de prueba que hubo que rodarlo nuevamente por completo. Esto dejó a varios actores cómicos de renombre en la sala de montaje, como Maya Rudolph, Stephen Root, Amy Poehler y Justin Lung. Incluso se abandonó un papel para la leyenda del rap Chuck D. Aunque los fans de Will Ferrell no tienen por qué preocuparse porque todo el metraje no utilizado del largometraje, la mayoría relacionado con un grupo terrorista llamado The Alarm Clock, se utilizó en un film llamado Wake Up, de Ron Burgundy. Inicialmente se lanzó como un DVD independiente, pero ahora se incluye como extra en el Blu-ray Unrated Bridge Mahogany Edition. Su estreno en cines se convirtió en un gran éxito. El reportero ganó más de 90 millones de dólares y tiene una valoración del 86% en Rotten Tomatoes, pero más allá de las cifras, su personaje titular se convirtió en… una leyenda. Puede que Thor sea la estrella de su propia serie de películas en el MSU, pero Loki es igual de querido. Loki es fácilmente el villano antihéroe más popular del multiverso, con un arco de redención en Thor Ragnarok y una serie extremadamente popular en Disney+. Imagina entonces que Loki hubiera muerto realmente al final de Thor El Mundo Oscuro como se pretendía originalmente. Tom Hedlestone reveló en el podcast de cine Empire que la muerte de Loki en Thor El Mundo Oscuro estaba pensada para que se mantuviera, pero que la audiencia de prueba rechazó la idea. Tiene sentido que los fans no confían en ninguna escena de la muerte de Loki, ya que el famoso personaje es conocido por sus engañosas ilusiones. Incluso momentos antes en Thor El Mundo Oscuro, el personaje hace parecer que le corta la mano a su hermano en un momento de traición. Además, Loki no es ajeno a fingir su muerte, como hace el final de la primera Thor. Entonces, resulta apropiado que el villano haga otra jugarreta. Su muerte en El Mundo Oscuro debía servir como arco de redención, aunque puede decirse que socavar esa intención en la mitad de la película la deja realmente sin nada en juego. En última instancia, permite a Loki servir a un propósito mucho mayor, disfrutando de una redención mucho más satisfactoria en Thor Ragnarok. ¡Gracias!